Lamentablemente, otra víctima del bisturí. Jocelyn Cano, cuya belleza y voluptuoso cuerpo la hicieron acreedora al título de Kim Kardashian mexicana, murió a la edad de 29 años, después de una fallida cirugía de levantamiento de glúteos en Colombia. La muerte de Cano todavía no ha sido confirmada por su familia, pero la gente ha estado recurriendo a las redes sociales para compartir sus condolencias. La última publicación que realizó la modelo mexicana en su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 12 millones de seguidores, es del 7 de diciembre, día en el que murió. Y es una foto de ella en traje de baño frente al espejo, deseándole un buen día a sus seguidores. En redes sociales, se dio a conocer un video del funeral de Jocelyn. En las imágenes, aparece un sacerdote dando misa de cuerpo presente. Cano era modelo influyente de las redes sociales. Estudió microbiología en la Universidad Estatal de San Diego. Desde 2015, llamó la atención del perfil de la joven de ojos verdes. Para los procedimientos de levantamiento de glúteos brasileños, se extrae grasa de varias partes del cuerpo y se coloca junto a los glúteos. Se ha vuelto cada vez más popular en los Estados Unidos, convirtiéndose en el tipo de cirugía plástica de más rápido crecimiento. La tasa de procedimientos de levantamiento de glúteos aumentó un 252% entre el 2000 y el 2015. Inyectar grasa en el glúteo puede provocar problemas si no se hace correctamente, incluida la embolia de grasa, que es cuando la grasa ingresa al torrente sanguíneo y bloquea uno de los vasos. La tasa de muerte estimada es de 1 en 3.000, lamentablemente ella fue el 1%. Informo para Televisa Espectáculos, Gary Alejandre.